Se llama, te alejas de mí, qué bonito tema, del señor Manuel Mantilla y la música del Perú. Sonideros en Movimiento TV Amor, amor Se llama, qué bonito tema, y la cumbia del Perú Miguel Martínez Me dices que te aleja, con atención, escúchala Son que sufrimos, que lloran, vas a ser los juniors, acaban de llegar Vale, porterito, mamut, piñón, bichasate, peca, peca, toquito, morenos, bizcosami, ameca, ameca Con tu maldad, has destruido al hombre que te amó Escucha Y que todas las noches tu amor te dio Como dices, muchos dicen uno, dos, tres Yo digo tres, dos, uno Como tú, Miguelito, ninguno Esa noche la tercia loca El Magno Rafa, niño, Héctor, Santana, ya San Pérez, mecameca Miguelazo para mandar Miguel Martínez Es otro rollo Amor El más sabroso Venga, escucha A Manuel Martí El más sabroso Porque los pollozos me hacen reír La cebolla me hace llorar Dejan son los votos Definimos apoyar Valgalaca y Maluma Canelo y Aki Boca, monedas, macho y el famoso Juanito El más sabroso El más sabroso Dicen las luces y bocinas Ya venimos a reportar los tíos Jasper Para el Emir Martín El chaneque El chino y el tapón Santiago, guagua y carco Para todos mis niños Los cóndor Ya Ya Puedes estar contenta Con tu maldad Has destruido a todos Miquelcita linda Padrecito hermoso Bendice a Miguel El más sabroso Tu asación niños Candela Gallete Gallo El pequeño Gaciel San Antonio de Padua En el mismo En carnales Son la mejor organización Niños sin amor Y los bachitos locos Para El chique Semiqui Simple y el chiloso Y sus carnales A Mequina la bella El más sabroso La famosa plaquita Su pequeña Aileen Esa noche Miguel Martín A por A Vamos a verla Los asustes no pasa nada Son los angelitos locos Anuncia su llegada Para el pescado y David Arturo y Maricua El nor El viejón El más sabroso No lo digas Pueden juguetos Los presos libertados Queremos una lluvia de peguenazos Para toda estación guerreros Para el maíz y vegueta Cepillo Jefa Largotito Bob y Rambo Concho Abba Talmariela San Miguelito Atrauta Si siempre lo haces De más que yo necesito Diciendo Adelio Te necesito De Alberto Ortiz Con mucho amor Y tu pasión Ya Un cumbia Ya Puedes estar contenta Con tu maldad Para pequeños hombres Encelinani Te amo Suave Por tierra Por aire Por mar Siempre con el Miguel Con plaza el tema De la cumbia Menos La sanción De puro corazón SF Juanito De Populco Cometí tu pasión Y una pena Muy grande En mi corazón Muchas veces Terefa Mi grandeza A nosotros No nos interesa Siempre con la máxima potencia Para sonido Borraco La sanción Barrio Campo Verde Guadalumanos De corazón Nelson Yulia Leofers Salva Yoba Dino Yerchichitas Esa noche Miguel Martínez Es Ojo No Para el concho Para el caracol Santeguito Saldicita En Puebla Regresas con tu primera Saludos a los seres Aseos Piojosos De Atraucla Para el rey de huevo El mama Vale el cholo Póximamente Polimars En su 50 aniversario Para el burro Y el hechusa Vale el chico El cariño El chato Ay Ya Puedes estar contenta Con tu maldad Hasta el cuido Al hombre Que te amó Bendigo por ser El único original Dice porque Mi propia imagen Sin piratear Mis saludos Con creatividad Zamoraite Venimos a apoyar Toda estación Maiperloco Rola Y aquí Vaca Chacal Balón Y pica Temos cansado Jenny Dala Para Galvanes Lucha El barrio El barrio De la unión Cumbia Sentimiento Peruano El más Cumbia Rompimos Vergas También muros Toda estación Del futuro Leo Yoba Para Rodrigo Y el Chema Para Piri Nelson Para Uri Dani Jaime Enano El famoso Salva San José El más Sabroso Oye Manuel Mantilla Amor Salva Chacal Para toda estación Más chingona Dona Unión Solidera Mis Apichu Monse Ariana Deña Ariana Mis Pequeños Alexander Neri San Antonio De Padua El más Sabroso Salva Para La Jarra Del Sanatres Alamag Después de las Amazonas Pasación Castillo Miguel Martínez Es Ojo Desde Tepa Tonquito El Bello El Morelos Santiago Llegamos Ya Ya contigo Meilito Nos reportamos Pasación Los Junior El porterito Zamor Bendita Pichanía Sonidera Mamut Barriñón Chino Lobito Quibito Disco Zami Amecameca El más Sabroso De atrás La salimos Con una razón Apoyando Mi grande corazón Choco Chagui Para Campos Batista Lalo Para el Chivero Y el Nado Toda la bandota El más sabroso Miguel Martínez Es Ojo Ojo Señor de la llorona Le hicieron el amor Sabía que el barrio De San Felipe Es el más cabrón Es de navajas Para Jesús Yoracio Gabriel Andrés Luis José Luis Alonso Yuliel El famoso Diego El más sabroso Por tierra Por aire Y por siempre Con el sembray Puro San Juanito Tepeco Culco Vale Mapersi Hasta Zaragoza Donde se baila y se goza Y se fuma esa pestosa El más sabroso El más sabroso Vivo de tu señal Ya se quedó caer toda la flota RSF Malvivientes Crazy Boy Miguel Martínez Es Ojo De mi corazón Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué dice? Siempre con el Ramón Con Ramón Rojo Juntos a saber la changa Con el Nico Mix Mi chamaco El Poblito Y sus chacazos Yacca El más sabroso Yacca Puedes estar contenta Con tu maldad Saludos Gracias a la chuleta Que se encuentra en Carolina Sur Agua bendita y salada Malvivientes Anuncia su llegada El famoso cachetitos Pocla, cano, cara, pica Tampón Pocopix Sapo, huevo, braya, marranilla Todos los que faltaron El barrio Tepollo Con el más sabroso El más sabroso Venimos con una razón Apoyar de corazón Transación Unión Solidera Mi salpicha, Ariana Monseguente El Pocho y mi princesa Y Sanatorio de Pazua Ya Puedes estar contenta Con tu maldad Ya sabe el tema Manuel Mantilla Es del Perú El más sabroso Todas las noches Tu amor De Dios De la voz De Toluca Primos Guapalocos Drogo Moneriqueto Zupa Ufa Arralito Zupa Ganarito Revolución Samurai Samurai Capo Samurai Maloso Sana chicos En Toluca Mi sabor Salud para tu gente Seguidora Saniguito Coahuacalco Siempre con el más ferrón Con el sueño De un viajero Hoy El más sabroso Salud para la banda De San José De la cotidad Van el Tranquis Van el Camoyas El mito Siempre con el Miguel El más sabroso El más sabroso El más sabroso